Jaime Rodríguez, ¿cómo está querido amigo? Un gusto tenerlo nuevamente acá en el canal, para hablar de un interesante tema que tiene que ver con los eseños, que sabemos que pasaron a formar un papel muy importante en la vida de Jesús. Sí, bueno, gracias por la oportunidad nuevamente. La historia está perdida en el tiempo porque se suscitan siempre diferentes versiones. Las versiones se suscitan debido a las ideologías que las modifican. Y en esto pues tiene mucho que ver el pueblo hebreo. Ahora, los decenios eran una élite del judaísmo, eran una élite ellos. El pueblo hebreo, ellos eran una élite. Y bueno, justamente ellos se separaron. A ver, la historia como yo entiendo, y esta es dicha por una persona que afirma tener contactos, y yo creo que está muy cerca del contacto, o sea, al menos he observado su conducta. Y los decenios se retiran hacia el Qumran, ahí a orillas del Mar Muerto, se retiran a recibir ahí para preparar la venida de Jesús. Para preparar la venida de Jesús el Cristo. Era una gente muy sana en todo aspecto, ¿no? Mental, físicamente. O sea, era gente que sabían y estaban clarísimos de su propósito. Ahora, ellos se retiran y tienen como un tiempo como de ciento cincuenta años, ciento cincuenta años. Ahí, ahí, en el templo del Qumran, hasta la llegada de Jesús el Cristo. Y como yo entiendo la cosa, cuando llega Jesús el Cristo, este, cuando nace, porque hubo todo un proceso de traqueteo genético a viejas, a mujeres viejas y estériles, ¿no? Hasta llegar a María, porque necesitaban tener un vientre muy, pero muy sano, que pueda resistir la vibración de este ser que iba a encarnar ahí, ¿no? Exactamente. Y de hecho, yo entiendo, como entiendo la cosa, este ser, Yeshua Ben-Joseph, pues habitó con los decenios desde los doce hasta los treinta años, ¿no? Incluso se sabe que hubo en ciertos periodos de excursiones por ahí con ellos y salieron. Y la historia está perdida porque hay personas que dicen que incluso llegaron hasta la India, ¿no? O sea, digamos, todo lo que estamos hablando este rato son detalles. Detalles que no le ponen nada a la vida de nadie, ¿no? Son puros detalles porque puede haber sido de esa manera o puede haber sido de otra manera, pero a cada uno le llega la historia de una o de otra forma y de acuerdo a su capacidad de discernir y de percibir las cosas, pues, las toma o las asume como hecho o como verdad. Y así es como se establece la verdad de las personas, ¿no? Podrás creer que hasta el día de hoy hay gente que todavía cree que los decenios no existieron. Bueno, y sin base, y sin base. Pero si uno se mete a investigar, se va a dar cuenta que fueron totalmente reales. O sea, hay escritos antiguos que hablan de los decenios. A ver, si justamente en 1947 cuando se dispara todo ese asunto de los decenios, porque antes ellos vivían casi en el anonimato, ¿no? Exactamente. Es cuando ahí un pastorcito, dice la historia que un pastor de cabras y andaba por ahí por la montaña y que una cabra se le metió por ahí por una caverna y que le tiraba piedras para que salga la cabra y que luego escuchó que tocó una piedra en una vasija y que ahí entró y dio la vasija y empezó a sacar sus papeles y luego los llevó y bla, bla, bla. Bueno, y de ahí se formó toda esta historia de los llamados los rollos del mar muerto, ¿no? Entonces, mire, todo esto que estamos conversando son hipótesis, estamos delucubrando y yo estoy totalmente de acuerdo en eso porque ni usted, ni yo, ni nadie de los que está escuchando este programa puede comprobar absolutamente nada de lo que se diga aquí o de lo que esté escrito en un libro porque ya esa historia permite el tiempo. Entonces, pero sí, a veces la mente o el ego de las personas les lleva a atribuirse conceptos de historia como propios, ¿no? Yo no puedo defender algo que... Yo no estuve ahí, pues, ¿no? Como diría alguien, no sé, yo no estuve ahí. Si a veces a nosotros se nos hace falta, se nos hace difícil solamente recapitular cien años, solo cien años tratando de recapitular, ya estamos en problemas. Póngale doscientos años. No esto que tiene ciento cincuenta años antes de Cristo, o sea, es imposible. Estamos hablando de dos mil y pico de años. Es que es imposible, es imposible. Es imposible de llegar con lujo de detalles, a no ser, a no ser que tengamos contacto con un ser extraterrestre y usted sabe que ellos tienen esta máquina del tiempo, esta pizarra del tiempo que conecta, digo yo, directamente con los registros acásicos, que es una especie de mainframe de la historia de este planeta, ¿no? Y que se pueda ver ahí la historia de la vida mismo de Jesús el Cristo y de los esenios. Ahí se podría ver. Ahora, yo creo, yo creo firmemente. Puedo estar fantaseando, pero imagínese si en mi época cuando era niño fantaseaban con Dick Tracy y hoy día todo lo que hacía Dick Tracy ahora ya se hace. Hay gente que tiene un reloj. Yo tengo un hijo que tiene un reloj y al reloj le llegan hasta los mensajes del celular. O sea, puede hablar por el reloj. No, puede. O sea, aquí el tema es que se nos hace imposible entender una historia que está perdida en el tiempo. Está perdida. Pero que alguien explique entonces los escritos que se recuperaron ahí en el templo del Qumran. Que alguien explique de dónde salieron esos escritos. Lo que pasa es que por el asunto de ideologías, en su momento entonces empezaron a disparar. Alemanes, judíos, hasta los japoneses se metieron ahí. Y entonces estos pedazos de papel o como le quiera llamar, se llaman rollos y qué sé yo, están en diferentes partes del planeta, en diferentes museos. Una vez se logró recuperar, se logró recuperar algo de información de esto de los escritos del Mar Muerto y se escribió un libro. Se llama Los Evangelios de Sanación de San Juan. Evangelios de Sanación de San Juan. Yo lo tengo o lo tenía por ahí. La verdad es que a mí también me han hecho migrar con mi biblioteca mucho los amigos y la familia porque a veces vienen y revisan, les gusta el libro, se llevan y ese libro ya no vuelve nunca. Y yo tenía ese donde hablaba específicamente el tema de la salud. Entonces, el concepto de lo que se escribe en esos rollos del Mar Muerto es un concepto completamente diferente a lo que ha sido escrito en el tema de los apóstoles y toda esta situación sobre Jesús el Cristo, que son solo versiones, versiones nada más de ellos. Entonces, aquí lo importante, si ya queremos ir a la médula del asunto, si queremos ir a la parte esencial del asunto, es la importancia de los mensajes que están escritos ahí en estos rollos. Esa es la medula, esa es la esencia. Y ahí es donde empiezan a evolucionar, no a evolucionar, sería a erupcionar todas las teologías, las teologías que han cobijado ya una especie de historia establecida a la que ellos decidieron hacerla sagrada. Entonces, todo lo que encierra un conocimiento superior, Pablo, y esto téngalo siempre presente, todo aquello que encierra un conocimiento superior, encuentra una resistencia, no en los seres humanos, en la mente del ser humano, porque el ser humano se resiste a revertir su conducta. Entonces, todo aquello que le induzca un conocimiento superior para revertir su conducta, la mente empieza a gatillar conceptos para defender rezo y para esquivar. Y entonces se empiezan a ir por cualquier lado. No importa, no importa de dónde venga la información, lo importante es si esos conceptos, esas teorías, esas hipótesis, vengan de donde vengan, le sirve a usted para cambiar positivamente su vida. Bienvenida a la experiencia. A ver, si yo le encuentro a usted en el desierto, o usted se pierde en el desierto de Atacama y en Chile, tiene tres días y a la final termina encontrando la población de San Pedro y llega a San Pedro y encuentra un amigo. Hola, Pablo, ¿qué te pasa, hermano? Muero de hambre, muero de sed. Tengo tres días que... Ven aquí, ven. Te voy a dar aquí un... Vamos a hablar en chileno. Un barros luco y un barros jarpa. Ya, entonces, y palta y todo eso lo que contiene. Y usted, ¿se los come o empieza a preguntar dónde compró el pan, de dónde sacó la cebolla? ¿Cómo? No. Se los come. Porque tiene hambre, pues. Exacto. Tiene esa necesidad de alimento ese rato. No va a estar preguntando y en qué panadería compraste el pan y el filete, de dónde sabe. No. Exactamente. Bueno, así pasa con el conocimiento, con esto de la información. Por eso le pongo el ejemplo, ¿no? Porque hay personas que les gusta abundar en los detalles. En los detalles. Digo, cuando tiene una buena información, no importa de dónde venga. No importa de dónde venga. Es buena, me sirve. Vamos, vamos a consumirla. Es que, ¿sabes qué pasa, Jaime? Que hay gente que, al tener una programación, ya sea en tema religión, lo que sea, ya del sistema, claro, cuesta cambiar, cambiar esa programación para recibir ese mensaje nuevo. Sobre todo el tema espiritual es complicado. Ahora, independiente, mire, independiente que el tema de los diseños, alguna gente crea que nunca existieron, que sí. Porque ya el hecho de que ese conocimiento, que lo escondieron, ¿no es cierto?, para protegerlo en el Mar Muerto, es porque esa información importante y real. No nos olvidemos que se quemó la fuente de información que era la Biblioteca de Alejandría, y para poder proteger muchos de los textos, tuvieron que esconderlo, ¿verdad?, en Qumran. Ahora, Jaime, ¿qué opinas tú? Porque, mira, a mí el tema de los diseños es bien inquietante, digamos. Tú decías que vivían en el anonimato. Eran, no sé si llamarle pueblo, pero eran sabios que manejaban lo espiritual, manejaban un montón de cosas. O sea, de hecho, las sociedades con el tiempo se prostituyen, o sea, se degeneran, se degeneran, y van perdiendo la esencia de sus conceptos mismos. Bueno, el pueblo de Israel no tiene mucho, porque ya ven cómo es el origen de este pueblo, lleno de matanzas, romos y cosas raras, ¿no? Ahí está ese libro que se llama Israel, otra creación de recta terrestres, que la gente puede leerlo. Lo recomiendo. En la Biblioteca Navegante del Como, ¿eh? Sí, el tema, Pablo, es que, por ejemplo, tenemos el mismo ejemplo de la religión católica, ¿no? ¿Cuántas ramificaciones han ido saliendo de acuerdo a la forma de interpretar el libro? A la forma de interpretar el libro, y unos dicen que no, que esto es así, y que no, porque Jesús tuvo su aventura con Amad Galena, y que luego tuvo una hija que se llamó Sara, y luego allá llegó al sur de Francia, se mezcló con los merovingios, y entonces, ya, está bien, ¿qué importa eso? ¿Qué importa eso? Si los mensajes que nos dejó este gran ser hasta ahora no entendemos. O sea, vamos a la esencia, a la esencia, y la gente ha cogido estampas y estampas y ha hecho esto y ha venerado y idolatran y todo eso. Yo creo que si Jesús, que de hecho tendrá que estar viendo eso, se reirá, ¿no? Y decir, todo fue en vano. Porque la verdad es que no entendimos nada, no entendimos nada. O sea, ahí está el pueblo elegido, miren cómo anda el pueblo elegido hoy en día, ¿no? O sea, ¿elegido para qué? O sea, el tema aquí es que todas las ideologías forman parte como de una especie de esencia de las culturas, y entonces usted nace en ese punto geográfico y tiene que absorber y heredar eso. Tiene que heredar esa cultura. Entonces cualquier otra cosa que venga de afuera, de aparte, pues no vale, no sirve, porque lo suyo es lo bueno, eso es lo mejor. Claro, es que esa es la programación, Jaime, pues claro, eso es. Sobre todo en el tema de religión, que es tan poderoso eso en el ser humano. Yo conozco como 30, 40 fracciones solamente de la religión católica. En mi época les llamaban protestantes, les llamaban protestantes. Después ya empezaron que evangelistas, que del último reino, que del primer reino, que del último día, que del segundo día, que los adventistas, que los puristas, que los uff. Y ya, pues, y ahí tenemos un surtido cada uno con una interpretación diferente, ¿no? Y tengo amigos que usted va a visitarles el sábado. Y están sentados en la casa, así cruzados de brazos. Y le digo, oye, pero no, no se puede, dice, el sábado hay que respetarse, el sábado no se hace nada. Descanso, según, claro. Ya, pidamos pizza, entonces, no, si ahí no quieres hacer nada, pidamos pizza, conversar. O sea, ya, dice, respetar el sábado, orden de Dios. O sea, ya, si lo interpretan así, interpretenlo. A la final no hacen daño a nadie, pero el asunto es el tema de las ideologías, ¿no? Yo he notado que la gente que nace dentro de estos grupos religiosos son menos fanáticos que los que se convierten de un grupo a otro. Por ahí he conocido personas que han ido de grupo en grupo y llegan hasta un cuarto grupo y dicen, no, 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 ahora sí ya está chéverísimo, aquí en este grupo me quedo yo. Ah, bueno. Claro. Esto, tenemos que partir entendiendo, Pablo, que todos tenemos una opción espiritual. Todos tenemos una opción espiritual. Dentro de esa opción, a ver cómo la manejamos, ¿no? Cada uno. Entonces, el problema es que hay personas que toman esto con agresividad. Bueno, ya hemos visto cuántas religiones, cómo se han matado por las religiones, se han matado en nombre de Dios. Exactamente. De hecho, ahora mismo, siglo XXI, año 2023, todavía siguen existiendo pueblos que son completamente... Este... Fanáticos. Teocráticos, teocráticos. O sea, el gobierno es la religión, es el gobierno. La religión es el gobierno. Pero bueno. Pero cero libertad. Y ellos se manejan de esa manera. No hay problema, digo, mientras no hagan mal al prójimo. No hagan daño al resto. Jaime, pensaba yo, pensaba que, bueno, referente a los diseños, por ejemplo, y yo tengo entendido que ellos, aparte de ser sabios, considerados sabios, manejaron un montón de conocimiento, digamos, privilegiado, y que sirvió para preparar la vida de Jesús, ellos también, leí que eran expertos en el tema de la... de, digamos, de vivir en cavernas, ¿ah? ¿Por qué ellos vivían escondidos? Ahora mi pregunta es, ¿por qué vivían escondidos del sistema? ¿Por qué eran vistos como enemigos del sistema, si eran personas tan sabias? Bueno, la historia nos dice que el sistema estaba corrompido, ¿no? El sistema estaba dañado, caduco. Entonces, la gente que quería excluirse de esa conducta, pues se retiraban. La única forma, la única solución que ellos encontraron era retirarse, retirarse de ahí, ¿no? O sea, creo que ahora también existen, no sé, por ahí existen congregaciones pequeñas. A ver, los Amish, por ejemplo, los Amish son también una congregación que tienen su forma de vida, su... y son también derivados de los judíos, ¿no? Pero ellos tienen una vida, una idea, una forma, una tradición para su vida, ¿no? Este, que los aparta de la llamada civilización, prácticamente, sí, del sistema, ¿no? Y ellos tienen sus propias leyes, su propio modus vivendi. Y bueno, hasta el día de hoy encontramos esto. Entonces, aquí el punto es que... Si llegamos a entender esto, manejamos con respeto la situación, ¿no? Porque digo, lo único que queda entre nosotros es eso, respetarnos las ideologías, por más disímiles que sean, frente a nuestra óptica, ¿no? Bueno, este... A ver, quiero pedirle disculpas si no estoy mirando muy de frente a la cámara, porque estoy con un problema que se llama fotofobia. Fotofobia, y tengo aquí la iluminación al frente. Entonces, este, me molesta la vista, ¿no? Así es que... No hay problema, Jaime, no te preocupes. Sí, pero le aclaro eso, por si acaso, porque no puedo ver muy directamente a la cámara, sino aquí a la pantalla de este aparato. Entonces, este, en el asunto de manejar los conceptos y la vida, lo que debería primar, lo que debería ser el eje central de toda persona es vivir en paz. Aprender a vivir en paz. Y digo, si es que para mí ser, lo que sea, meterme a cualquiera de estos grupos, llámense como se llamen, eso me permite vivir en paz. Bienvenida la experiencia, ¿no? Pero, como están las cosas, yo considero que este es un trabajo personal e intransferible. No es cuestión de grupos. Los grupos están, pues, este, lastimosamente asediados de muchas personas, de muchos conceptos y sobre todo de muchos egos. Eso, ¿verdad? Y ahí es donde, pues, este, no se puede encontrar, digo, un camino sencillo, simple, hacia la paz, la libertad, que cada ser humano debería entenderlo así, ¿no? No, nos llenamos de conflictos, nos llenamos. Nosotros, el otro día estuve haciendo por aquí, déjame ver si está por aquí, un listado, porque en diez minutos que estuvimos ahí con alguien, decíamos, ¿por qué el ser humano se irrita cuando habla de ciertas cosas, no? Mire, y sacamos en menos de diez minutos estas conclusiones. Política. Religión. Fúlgol. El aborto. Esto del género, tercer género y de las especies, ahora las transespecies. El cambio climático, las vacunas, la vida extraterrestre, la alimentación, veganos, vegetarianos, microbióticos, macrobióticos, la historia de la humanidad, de lo que estamos hablando ahora algo, el origen de las razas, las guerras, cuál es el bueno, cuál es el malo, la tierra plana creada por los youtubers, nada más. Sí, yo lo iba a comentar. Si llegó, no, el hombre a la luna. Son temas muy polémicos, claro. O sea, pero... Que no se pueden hablar en la mesa. A mí me han invitado tres, cuatro veces, dice, vea, señor Rodríguez, queremos invitarle, somos el canal, no sé qué, queremos invitarle a un debate. No, 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 mire, si es debate, dígale al señor, dígale que le doy la razón en todo, ya. Que él tiene la razón en todo, no voy a debatir de nada. Eso es solamente un juego del ego. Yo sé mucho, tú no sabes nada. No, es idiotez eso, no, no estoy para eso, ¿no? Y digo, el tema es que a veces tomamos partido de un lado o de otro lado sin saber ni quién tiene la razón. Pero ahí nos metemos, ¿pero por qué? Por el ego, eso es puro ego. Pero bueno. Estaba yo poniendo un ejemplo de... de que la persona es especialista en complicarse la vida y que no le gusta vivir en paz. Entonces yo quería ponerle este ejemplo, ¿no? Imaginemos que viene el Deportivo Chile aquí a Ecuador a jugar con el Deportivo Ecuador. Y entonces, este, fútbol, ¿no? Fútbol. Y entonces el Deportivo Chile le gana 10 a 0 al Deportivo Ecuador. Pregunto, ¿qué le pone ese marcador a mi vida? Nada. Nada. Pero para el grupo... Yo quiero poner dos o tres ejemplos para que se entienda lo que es vivir en paz y por qué el sistema no nos permite vivir en paz. Porque una semana antes de ese partido, en Chile hay un revolucionario y empiezan los comentaristas deportivos a hacer su trabajo, lógicamente, y hacer los análisis y las estadísticas y empiezan la venta de camisetas, las banderas, las apuestas. Y acá en Ecuador igual. Y empiezan las rencillas. No, porque ya le hemos ganado al Chile 10 veces y que no se queda. Y se pasan en eso 15 días antes y 15 días después. Exactamente. Pregunto, 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 ¿qué le pone eso a mi vida? Yo puedo ir y sentarme en un estadio y ver y disfrutar el juego y ver lo bien que juegan los unos y lo bien que juegan los otros. Exactamente. Y me regreso contento, tranquilo, relajado, en paz. No pasa nada. Pero no. A la salida, si me ganaron los chilenos, tengo que buscar a un chileno para armarle bronca y todo eso. Ese es el sistema. Se encarga de esto. A ver, para que la gente piense, vamos poniéndole ejemplos para que la gente piense esto, ¿no? Este, el ex ministro de la defensa del Canadá le dijo al presidente de Estados Unidos, hey, señor, ya paremos con la paranoia bélica, dediquémonos a revertir el proceso del calentamiento global como los extraterrestres nos lo vienen diciendo hace más de 60 años. Ex ministro de la defensa del Canadá. Salió eso en el diario El Mercurio ahí en Chile. Ah, ¿qué? Para mí eso es como noticia de primera plana, debería haber salido. No salió. Pero, pero, ¿por qué? Si esta noche, si esta noche, en un concierto la Shakira se tuerce un dedo, a los diez minutos por esta cosa que le llaman las redes sociales, todo el mundo se entera. Y mira plana, claro. ¿Viste? La Shakira se tropezó, se rompió el dedo, pobrecita. Ok, estoy poniendo estos ejemplos para que la gente... Pueda y... Cuenta, reaccione, cómo viven en el sistema dentro de la pecera. Exactamente. Por eso yo pienso, Jaime, como tú bien dices, claro, lo principal, vivir en paz, vivir tranquilo. Pero también es importante, dentro de las posibilidades de cada uno, buscar conocimiento, entender por qué estamos acá. A ver, este, le voy a explicar algo, mi querido Pablo, para establecer diferencias en los conceptos. Los conceptos, ¿no? La información está aquí y por todo lado. La información, la información. Usted puede agarrar cierta información y aplicarla a su vida. El rato que usted aplique esa información a su vida, ese rato se vuelve conocimiento. Y usted predica con el ejemplo, porque usted tiene conocimiento. Usted tiene, para no usar esas palabras extremas, ¿no? Que dicen sabiduría, que... No, no. Conocimiento, ya. Vamos ahí. Conocimiento, ¿qué nos permite qué? El conocimiento consciente nos permitiría evolucionar conscientemente, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Si nosotros entendemos que existen en el cosmos diversas leyes que regulan nuestra conducta en este planeta, dígase las leyes universales del Kivalion. Entonces, si usted entiende eso, usted toma esa información, aplica eso en su vida, es porque usted tiene ya el conocimiento. Usted tiene conocimiento, tiene sabiduría, digamos ya para extremar la palabra, para que se entienda. Entonces, usted actúa a conciencia, porque usted no le hace el daño a nadie, porque sabe que haga lo que haga, algún momento eso se le va a venir en contra de usted mismo. De usted mismo. Entonces, es porque hemos entendido una ley que se llama acción y reacción, causa y efecto. El que no sabe esto, el que no ha pescado, como dicen ustedes en Chile, el que no ha pescado esta información, pues no va a poder aplicarla en su vida, no va a poder tener el conocimiento, la sabiduría. Hay una oración muy simpática de los drogadictos que están en recuperación, que se llama la oración de la serenidad. Y dice más o menos así, no estoy bien, pero creo que dice, Dios, concédeme la sabiduría para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Y valor para cambiar aquellas que sí puedo cambiar. Entonces, claro, nosotros podemos cambiar nuestra vida. Pablo, lo vengo diciendo hace 40 años. Por ahí vi una conferencia, incluso me mandaron, porque en alguna de estas entrevistas que hago, la gente ve, escucha y rebusca la información y encontró un video mío de hace 40 años cuando yo decía que el mundo no va a cambiar, que el mundo va para peor siempre, siempre. Dicho y hecho, así es. Lo que podemos cambiar somos nosotros, nosotros podemos cambiar. Hace 40 años cuando no había el internet ni nada de esto, yo me paraba ahí a dar la conferencia y usaba un radio a pilas. no, usaba un radio a pilas y prendía el radio y les decía, escuchen, escuchen, mira, ahí están hablando y estos, ¿dónde están hablando? Y aquí no tengo cables, no tengo nada, pero mira, tengo un receptor en mis manos, que es el radio. en esa época la gente no entendía lo que era el Wi-Fi, ahora el Wi-Fi ya nos demuestra esto que estoy diciendo, tenía que explicarles el tema de las ondas hercianas, de que en alguna parte había un emisor y aquí había un receptor, bueno, así funciona en el cosmos, igualito. hay una frecuencia cósmica. Hágale cuenta que tengo aquí un radio, es más, me voy a dar el trabajo de coger el radio porque este ejemplo puede quedar grabado en la memoria óptica de alguna persona, espérese. Me encantan estos ejemplos, Jaime. Explícale a la gente, vea, este es un radio a pilas. Claro, mi nieto ya ni sabe lo que es esto, ¿no? Tengo que explicarle. Entonces, si ve que este radio tiene un dial, mire cómo voy moviendo el dial. Si ve, y entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que una emisora vamos a sacarle la antenita incluso. Bueno, no pesca como ustedes dicen este rato, pero ustedes saben que aquí, aquí, capto una emisora, ¿verdad? Aquí, pero si le doy para, acá tengo otra y acá otra. Ya, ya este es el dial que voy moviendo, ¿ya? Bueno, así funciona esto en el cosmos, existe una frecuencia cósmica con la que nosotros vamos sintonizando de acuerdo a nuestro nivel de conciencia. Pablo, es de acuerdo a nuestro nivel de conciencia. Claro, por eso, Jaime, yo lo he explicado que muchas veces cuando yo acostumbro a ir a la montaña, al cerro, las veces que más he tenido contactos, ya he podido grabar cosas, incluso, bueno, el otro día tan sorprendió uno amigo ahí al ver el video cuando baja una esfera por el lado mío, pero han ocurrido cuando yo siento que estoy en una frecuencia más alta, lo digo así para poder explicarlo, ya cuando uno está vibrando más alto, cuando he pasado días meditando, ¿no es cierto? Claro, entonces, como dice, tú estás más cerca de esa frecuencia cósmica. Sí, claro, entonces, por eso es que yo digo en un libro que anda por ahí, digo, mientras más conscientes seamos, más cerca de Dios estaremos, porque así es, pues, así es, o sea, para nuestro nivel primario de evolución, el concepto de Dios que tenemos es muy pequeño, pero en la ufología cuando le ponemos el ojo a un telescopio electrónico agrandamos la imagen de Dios y vemos ¡cuño! el trabajo de Dios es gigantesco, no tenemos idea de lo que estamos hablando, Dios es mucho más grande de lo que todas las religiones le han pintado, mucho más grande, porque las religiones ya sabemos aunque no le guste a la gente es negocio y el que crea que no es negocio escríbame a mi correo para yo mandarle millones de referencias, esto es así, Pablo, mire, el sistema influye hasta en eso, ¿no? este, los curas por ejemplo tienen una conducta horrorosa, horrorosa, siguen hasta ahora bendiciendo armas, si las armas son para matar, ¿por qué van a los cuarteles del obispo castrense a tirarle agua bendita, ¿quién bendició esa agua? A las armas, si son cosas para matar, entonces, claro, el problema es que cuando uno salta de la pecera y empieza a darse cuenta y empieza a ver la vida entre 160 grados, coño, dice, he estado viviendo una fantasía, la verdad, todo esto es una porquería, o sea, vamos a cambiar esto, claro, el mundo no va a cambiar, cambie usted, el mundo no va a cambiar, Pablo, el mundo va a seguir siendo lo peor de lo peor, pero ese es nuestro mérito, nuestro mérito es estar dentro de este mare magnum y poder conservar nuestra conciencia intacta, ¿no? Y siempre evolucionando más. ¿Sabes qué? En relación a lo que tú dices, que se agradece ya esas palabras sabias, mira, hay un personaje que yo seguía que es Gwen Dyer, que él hablaba del cambio, lo ubica ya. Conozco la historia de él, conozco la historia. Perfecto, y él decía, dijo una vez que me hizo mucho sentido esto, con lo que tú dices, él decía, cuando tú cambias la forma de ver las cosas, las cosas que miras cambian. Claro, a ver, hay una canción, yo no sé de canciones, compadre, pero esto era de mi época, cuando yo era guambra, y mi hermana, tengo una hermana que se la pasaba escuchando la música en la radio todo el día, y que le gustaban los cantantes y todo, y yo creo que este es del palito Ortega, creo, de Argentina, que decía algo así como, la felicidad, y en alguna parte decía, decía, la gente en las calles parece más buena, todo es diferente, gracias a, ya, ¿quién cambió? ¿la gente en las calles o él? Claro, él. Entonces, cuando estás consciente, empiezas a ver la vida en 360 grados, como digo yo, es decir, ves el paquete completo, no ves solamente por trocitos, ¿no? Como en la pecera, en la pecera te enseñan a ver por trocitos, nada más, y a conveniencia, es como algunos religiosos que cuando te vienen a visitar en la casa, dice, mira, tienes que hacer esto porque aquí en el capítulo 6, versículo, no sé cuánto, dice esto, léete, y después dice, ya, y ahora revisemos lo que dice el otro, y se van 30 páginas más adelante, y dice, y ahora mira acá, y empiezan a empatar y a hacer un, o sea, no necesito eso, la verdad, no necesito eso, solamente necesito saber que no tengo que hacerle el daño a nadie para vivir en paz, si esto es sencillo, y que tengo que ayudar al prójimo en la medida de mis posibilidades sin pedir nada a cambio y en silencio, exactamente, eso me va a ayudar a evolucionar, eso, eso me va a ayudar. A llenarse uno, mira, yo me acuerdo, Jaime, después que se fue Camiruaga, ya que partió de este mundo, se supo de algunos casos que él ayudó gente, él nunca lo contó, la gente que fue ayudada por él, me acuerdo, una oportunidad que, claro, creo que tomó un taxi, algo así, una oportunidad, y el hombre estaba mal, no sé cómo fue, y Camiruaga le consiguió un trabajo, lo ayudó, se fija, y él jamás contaba todo lo que le hacía, o sea, era para él, es que mira, no sé si te conté alguna vez, porque creo que este es un tercer programa que grabamos contigo, y no sé si te conté alguna vez ese episodio que yo viví en Huancayo, en Perú, en el altiplano, no, me parece que no, a ver, cuéntelo, no me ha estimado, hubo, hubo una época, di tú, cuatro, cinco años, que yo fui muy seguido a Perú, pero muy seguido, porque empaté con una persona muy interesante, ahí, ¿no? Este, y entonces, esta persona tenía un problema, que yo se lo dije siempre, haber hecho un grupo, eso es un problema, él hizo un grupo, y ya cuando el grupo estaba formado, y ya, se dañó todo, pero bueno, entonces, ahí yo tenía un grupo de locos por los ovnis, porque yo habría ido unas 30 veces a Perú, hermano, he dado conferencias por todo lado, y todo eso, entonces me conocen en Perú, y entonces, este, hemos hecho un grupo ahí, cuando llegué a Huancayo, ay, está el Jaime Rodríguez, que no sé qué, que vamos, y entonces, había en el hotel en el que yo llegaba, que siempre era el mismo, y entonces, me venían a ver, ya Jaime, bueno, vámonos a la montaña, entonces, Huancayo, tiene ahí al frente, un nevado gigantesco, que se llama, el Huaytapayana, hermoso, al final, tiene una laguna, ahí se han visto ovnis por doquier, hay historias fabulosas, que me han contado, bueno, todo bien, un día, y ahí íbamos, ya estábamos arriba, arriba, en medio de la nada, como dicen por ahí, y veo tres, gringos, en una choza, en una chocita, de esas, de las que tú encuentras en el altiplano, con paja, con un, y me llamó la atención, porque uno estaba, trepado en el techo, dándole ahí, con el martillo, nos queda, digo esto, sí, y me acerco, para saber, qué onda, qué es eso, y entonces, cuando me acerco, sale el uno, a mi encuentro, y me dice, cámaras, no, cámaras, no, entonces le digo, guacho, porque yo siempre andaba, con mi camarógrafo, pues no, ya viste que, el video es, lo esencial, de mi trabajo, y bueno, ya guacho, apague la cámara, déjeme hablar, le digo, y ustedes, ¿qué son? por la forma de vestir, yo creo que son mormones, le digo, no, no, no somos mormones, le digo, entonces, que ustedes son de alguna ONG, qué onda, o sea, qué hacen aquí, dice, como tú verás, estamos ayudando a reparar, esta casita, esta cabaña, a, a estos campesinos, le digo, o sea, ustedes son de alguna ONG, no, dice, esto lo hacemos por amor, chuta, le digo, explícame, cómo es eso, le dice, mira, dice, nosotros somos de Alemania, eran dos hombres y una mujer, vivimos en Alemania, trabajamos en Alemania, todos tenemos nuestra buena posición, en Alemania, y eso nos permite generar recursos, ingresos, vivimos cómoda y modestamente, toda la vida, pero a fin de año, vamos ahorrando, los excedentes, lo que nos sobra, vamos ahorrando, la mayoría de alemanes, ya viste, en agosto salen para, para Egipto, para China, se van de turismo, no, nosotros no, nosotros ahorramos ese dinero, venimos aquí a Perú, subimos por aquí, por la montaña, vemos las necesidades, que tienen estos campesinos, y les ayudamos, en este caso, a reconstruir esta cabaña, pero, para que esta acción, tenga sentido, necesita tres requisitos, a ver, ¿cuáles son esos requisitos? entonces me dice, mira, primero, que te nazca del corazón, hacerlo, que nadie te esté imponiendo, ni diciendo, tienes que hacer eso, porque tienes que ayudar a tal persona, tienes que hacer, no, no, que nadie te lo imponga, tú, tú, tiene que nacerte del corazón, si no te nace del corazón, no te preocupes, todavía no estás en ese nivel, déjalo, 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 te nace del corazón hacerlo, y luego, lo haces, a cambio, de nada, de absolutamente, nada, y tercero, lo haces, en silencio, o sea, no tienes que andarlo divulgando, no tienes que andarlo divulgando, ¿por qué lo divulgas? el rato que tú divulgas eso, diluyes el tema, diluyes la acción de amor, esto nosotros le llamamos amor, y son puntos para tu evolución, no te olvides que estamos en un proceso de evolución constante, entonces, si la acción que tú has cometido, tiene esos tres requisitos, te nace del corazón, a cambio de nada, y en silencio, estás actuando por amor, y estás haciendo puntitos para, para evolucionar, para tu evolución, y llegar más rápido, para tu energía, interesante, y para llegar más pronto a la fuente, que Dios, porque la gente, claro, porque la gente dice, no hermanos, si estamos en un nivel muy primario, para ir cuando menos ya a terceros grados de escuela, di tú que estemos en segundo grado, aunque ya queremos pasar ya a tercer grado, que ya nos pongan otras materias, bueno, entonces, este, el rato que empiezas a darte cuenta de eso, por ejemplo, ya viste la vida diferente, ya todo es diferente para ti, ¿no? El sistema, ¿qué te enseña? El sistema te enseña que el amor, está relacionado, con cosas materiales, con apegos, por ahí vi un letrero que decía, haz feliz a mamá, regálale esta nevera, coño, ¿cómo me puedes condicionar un ojo, un trozo de hoja lata, que algún día estará en la basura, con la felicidad? Exacto, exacto, algo material con la felicidad, con el amor, no, tienes que condicionar con algo que sea infinito, que trascienda, exactamente, entonces el sistema te enseña que el amor, ¿qué es? Chocolates y rosas el 14 de febrero, y los moteles llenos, no pues. Jaime, mira, y para ir terminando, te quería comentar, mira, aquí encontré un libro, que se llama, Los eseños hijos de la luz, ¿ya? Y un día, iba por el centro de Concepción, entré a una biblioteca, una librería, perdón, que se llama Antartén. Oye, Concepción es una ciudad bien interesante, ¿sabes que ahí también? Yo he encontrado literatura muy interesante, yo he estado en la Universidad de Concepción, dando conferencias, ¿no? Ah, sí, se me habías contado. Bueno, la cosa que me topé con este libro, y este libro tiene que ver con reencarnación, súper interesante, me gustó mucho, y me hizo harto sentido, porque, bueno, aquí hablaba de un matrimonio, que son psicólogos, y dentro de las terapias de regresión, que ellos especializaron, digamos, entrevistaron a dos personas de distintos países, y concibieron, ya, los dos, que en otra vía, ya habían estado con los eseños, y todo eso empezó a entrelazar hoy, pero, increíble, o sea, interesante, para que quede en el tema reencarnación, sí. Mira, este, habrá gente que consuma esa información, está bien, habrá otra que la niegue, y a ver, ¿en qué te afecta a ti eso? En nada, en nada, tú sigue buscando todos esos, suplementos alimenticios para tu espíritu, hermano, ¿no es cierto? Eso es lo que te puede, tal vez, llevar a la, a la conclusión, es de que, hubo gente, en el pasado, que vino a dar sus conceptos, sus impresiones, sus teorías, su filosofía de vida, y les fue mal, pésimo, el mismo padre de la ufología, Jordano Bruno, o sea, Jordano Bruno, por decir, en esa época, el trabajo de Dios es más grande de todo lo que los religiosos piensan, le costó la hoguera, y hoy en día, por ese mismo argumento, el Vaticano acaba de dar un paso adelante, y pide disculpas, claro, este es el tema, ¿no? El tema es que, muchas de las personas que no creen en los deseños, que no creen, está bien, ¿por qué? Porque están viviendo su proceso, y no es el momento de que lo entiendan, déjanos, está bien, sigue tu camino, no hay problema, y algún día, algún día, no sabemos si en esta, o en la otra, estos señores van a entender, cómo fue la cosa, al margen de que existen, o no, los deseños, que eso, a la final, resulta irrelevante, para la esencia de lo que necesitamos, de nuestro entendimiento, eso es irrelevante, lo que necesitamos es sencillo, sencillo, no es rebuscado con palabras, con teorías, con ecuaciones, no, es tan sencillo como vivir en paz, tú tienes todas las herramientas, dentro de ti, para aprender a vivir en paz, tú, no yo, y si hay algún problema, resuélvelo, tú, en paz, o sea, ¿por qué tienes? Mira, ayer me decían, dígame, ¿en qué nivel de evolución estoy yo? yo si puedo saber eso, le digo, pero mira, te voy a dar una pista, para que te hagas una prueba, de auto evaluación, tú mismo, mira tus reacciones, cuando conduces en el tráfico, nada más, ¿ya? Claro, claro, obsérvate, obsérvate, y responde, cómo está tu nivel de paciencia, cómo está la tolerancia, cómo entiendes la vida, obsérvate, ya está. Mira, el otro día, no más nombraba, por ejemplo a Buda, que hay una frase, que me gustó mucho de Buda, que decía, sean una luz en su camino, o sea, lo que tú dices, bueno, el camino es individual, pero sean una luz. Un camino, sí, no en el camino de los demás. Exactamente. Bueno, pues estimado Jaime, ha sido un agrado realmente, aquí tenerte en el canal, creo que esta es la, me parece que es la cuarta o quinta vez que estás aquí, ¿eh? Así que. No sé, tú debes llevar las cuentas, así que ya eres de la casa, por supuesto, ya tienes que seguir acá visitándonos. Bueno, no, sí, cuando se pueden y cuando están dadas las cosas, ya viste, lo hacemos nomás, porque de resto, hermano, ando un corre, corre por aquí, por acá, por acá, ya más tarde me voy a la montaña, y ya no te veo. Sí supiste que construí una cabaña con mis propias manos en la montaña. Sí, por ahí ando, entonces ando en eso, hermano, en eso ando, y vivo en paz, en paz, en paz, no me interesa, y deja, no más que el resto se mate como pueda, ya está, aquí el asunto es vivir en paz, nadie me tiene que criticar por eso, porque eso es algo mío, propio mío, y lo estoy haciendo con mis propias herramientas, vivo en paz, no le hago problema a nadie, no me meto con nadie, y aún así, para que veas, a veces me traen los problemas aquí. Lo importante, los problemas no lleguen arriba a la montaña, ese es como tú. Ya, ya mi querido Pablo, bueno amigo, seguimos en contacto. Igualmente, igualmente, chau chau. Sí, hasta luego, bueno, bueno. Gracias por ver el video.